Yo le pido sobre todo que los formen como profesionales, pero también como personas, porque la vida es difícil, hay que trabajar mucho, pero luego también hay que ser persona y eso es muy importante. Los profesores los apoyen, los ayuden y los formen. Sí, creo que la universidad ha cumplido con las expectativas que teníamos como padres, con el fin de que nuestro hijo sea un buen profesional al final, de lo que es su pasión. Sí, las universidades en todo esto tienen una importancia vital en la formación, no solo académica, sino personal de los alumnos y en este caso creo que el CEU ha cumplido con crepes lo que esperábamos de ella, que no solo fuese formativo, sino también educativo desde el punto de vista personal. ¡Gracias!